Bueno, hoy tengo el honor de estar visitando Bodegas Magnus, aquí en Tarija, Bolivia. Y me acompañan Luciana, Liz y Gerardo, dueños de la bodega, la familia, ¿no es cierto?, creo que fundadora, ¿verdad? Comenzó con vos, ¿no es cierto, Liz? Así es, bueno, comenzó la recuperación de nuestra historia. Vinos Magnus está desde 1928 y nosotros en realidad retomamos y resurgimos de toda esa historia familiar en 2003. Súper. Y un poquito para contar aquí en la comunidad cuál sería la historia de Magnus, cuál es la esencia de la bodega y qué es lo que ustedes aportan a este mundo del vino. Bueno, la esencia de la bodega es básicamente la recuperación de nuestra historia vitivinícola familiar, de ambos lados, de la familia Zambrana Hoyos, de donde provengo yo, con vinos propiamente artesanales en el Valle de Concepción. Y aprovechándonos el nombre comercial de Magnus, pues el apellido de mi esposo, el apellido de mis hijos, es la recuperación de la historia familiar de la primer bodega industrial de Tarija. No la primera bodega en hacer vino, pero sí la primera bodega industrial documentada desde 1928 que Magnus, un emigrante alemán, llega a Tarija, se enamora de Tarija, se enamora de una tarijeña y se queda. Y ya está. Y ya está. El amor todo lo puede. El amor todo lo puede. Es muy importante y distribuía en las principales ciudades del país. Súper. Y aquí lo que tenemos todo el museo es el que documenta esa historia, ¿no? ¿Un poquito? Sí, bueno, aquí estamos, para nosotros la palabra museo queda muy, muy grande, esa es la verdad. Entonces lo que viene siendo esto es un paseo por nuestra historia, en la que las dos familias se juntan, se unen en este loco y hermoso mundo que es el vino. Y obviamente tenemos cosas tanto artesanarias, pateras, digamos, propias de la familia de mi mami, y las industriales, entre comillas, que siempre digo de que todos decimos de que nosotros somos los más inteligentes por haber creado el internet y ahora la inteligencia artificial, pero la verdad que no, porque lo que hacemos es ir mejorando lo que ya tenemos hecho. Entonces, vemos de que las prensas, las moledoras, son muy parecidas a las que tenemos ahora. Obviamente, ahora solamente apretamos un botón y... Pero interesante eso, porque no cambia lo que hace. Exactamente. La esencia, qué interesante, ¿eh? No cambia. Súper. Y a mí siempre me llamó la atención la selección de uvas que ustedes tienen. Y yo siempre, desde que conocí la bodega, sentí que tiene una identidad muy marcada, ¿no? Y tiene una selección de uvas que es muy diferente al otro que se ve en Tarija, en el país, ¿no es cierto? Eso sí, nos podrían comentar un poquito más de por qué y el portafolio de los vinos que tienen. Bueno, en este caso la parte agrícola en general está viendo Gerardo, o sea que él te va a poder hablar de las variedades y las cepas que hemos elegido. Súper. Bueno, en sí nosotros no hemos elegido. Aquí, mi madre fue la que directamente... Las impuso. Las impuso y nosotros ya directamente solo las manejamos, pero bueno, es parte de nosotros... ¿Cómo se dice? Como indujo. No, directamente. A veces nos preguntan, ¿les gusta esto? Sí, más es bueno, igual no va a ser. O sea, no importa, no importa lo que nos pregunte igual... Pero yo, pero les pregunto, lo importante es que les pregunto. Como buena, como buena materialista. Claro. Yo les pregunto. Así que, que bueno, es una selección básicamente de ella que, bueno, ya nos acostumbramos a la selección, que significa ir en... no en contra, significa para nosotros ir bajo nuestro estilo, siendo o siempre tratando de ser únicos, ser originales en muchas cosas. Por ejemplo, Sancho Ves, que es nuestra cepa italiana, nuestra cepa emblema de Bodega Magnus, es elección netamente de mi madre, porque le gustaba el nombre. Así de fácil. Y bueno, la cepa realmente generosa para el suelo de Tarija, que se pudo producir por muy bien. Se adaptó excelente al clima, al suelo. Y bueno, después tenemos varias variedades, tenemos seis variedades que manejamos. Dentro de las... en blancas tenemos moscas de alejandría y suavignon blanc. En tintas tenemos Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah y Sancho Ves. Y bueno, ahora estamos con algunas experimentales, viendo cuál va a ser la que... cuál van a ser las siguientes. Súper. ¿Y algo que nos puedas compartir o está todavía en secreto eso? Está todavía en secreto porque no sabemos cuál se va a adaptar mejor. O cuál va a decidir la Lisi. Claro, o cuál va a decidir, de las que se adaptan. Por ahí todas se adaptan. Yo te aclaro, ellos son mis hijos. No, o sea, no. Debo comenzar por eso. Yo te aclaro, porque me están dando. O sea, bueno, te aclaro por si sirve. Bueno, Lisi, escogiste Sancho Ves por el nombre, únicamente, es porque tiene una intuición muy buena, la verdad. A ver, yo lo cuento ahora como una anécdota realmente. Yo estuve haciendo algunas prácticas en Italia y me llamó la atención el nombre. Me gustó el vino, un hilo de Montalcino, que no sé qué. Fuimos a una bodega en una práctica y veo que había muchos plantines de Sancho Ves ahí en las cosas. Bueno, lo que menos tengo es miedo y lo que menos dudo es que... Lo peor que me puede pasar es que me digan que no. Entonces, me acerco a una persona y le digo, quisiera ver si me pueden vender unas plantas. Bueno, la persona que decía, era dueño de la bodega, ni más ni menos. Y me dice, ¿para qué? Le digo, quiero llevar a Bolivia, no sé qué. Y al final el tipo me dice, ah, sí, me dice, ¿las vas a llevar? Sí, las voy a llevar. Bueno, ¿qué te las de? Me dieron unas 20 plantas a raíz de descubierta. No, plantitas con raíz de descubierta. Y yo viajaba con una amiga agrónoma, que hacíamos estos cursos de estas cosas, y le digo, che, voy a llevar las plantas. Y me dice, ¿cómo vas a hacer? O meten la maleta. Yo voy a ver. O sea que, bueno, al final las envolvimos en papel periódico muy mojado, les pusimos un plástico a la maleta. ¿Qué puede pasar? Que me las quiten. Obvio. Lo peor que no puede pasar. No, no va a pasar más nada. Bueno, yo tengo un dios aparte, las plantas llegaron impecables aquí. Mi amiga agrónoma tiene un vivero, y ella me reprodujo las plantas en base a esto. Si me gustaba el vino, me llamó la atención el nombre, nunca lo había escuchado, para qué te voy a mentir. Y mi amiga me dice, ¿cuántas voy a hacer? ¿Unas 100 plantas para que haga la prueba? No, le digo, vamos a poner una hectárea. No seas loca. Me dice, ¿cómo vamos a hacer una hectárea de plantas? Yo voy a poner una hectárea. Y me lancé sin saber si iba a producir o no, y la verdad que durante varios años no pudimos producir vino Sanchoves, porque no podíamos encontrar, es una planta que tiene, es una variedad que tiene muy poco color, y los primeros años, el primer año, el cuarto año de producción, era una cantidad enorme de uva. Parecía fruta, o sea, uva de mesa, básicamente. Exactamente. Entonces, no podíamos encontrar cómo producir un vino que a mí me gustara, así es que bueno, ahí comenzamos a seleccionar, a hacer algunas prácticas ya consensuadas, botar un poco en verde, bajar un poco la cantidad, desfrotar menos para que las uvas maduren más, tomen más color, que estén más tiempo en planta, bueno, varias prácticas hasta que logre el objetivo, y como dice Gerardo, la verdad que es una planta muy generosa. O sea, no se da en todos los terrenos de manera igual. Ya. Para mí el terreno óptimo de Sanchoves es en la zona del Portillo, que son unas terrazas que nosotros hemos trabajado para acomodar, unas tierras muy erosionadas, que hemos tenido problemas nutricionales muy fuertes en esa parte de tierra, pero la planta ha extraído de lo más profundo lo mejor. Y ahí significa que hemos logrado tener lo que en otras partes no podemos conseguir, buen color, llegamos a buenos niveles de azúcar, buenos niveles de alcohol, y bueno, pues nos hemos identificado con esta cepa plenamente. Pero bueno, sí elijo las uvas porque me gustan los nombres, también es cierto. Hoy por hoy él te ha dicho que no sabe cuál, pero una que he elegido porque me gustó el nombre, se llama Sauvignon Gris. ¿Verdad? Bueno, me gustó el nombre. Estoy a decir entonces solo el nombre de mi novio y me vas a decir si te gustó. Bueno, vas a mi filtro. Pues tu intuición es muy poderosa. Así que bueno, pero bueno, teníamos Cabernet Sauvignon, tenemos Sauvignon Blanc, tenemos una parte que usamos para algunas otras cosas Rubik Cabernet, y dije bueno, Sauvignon Gris, me pareció raro. Fantástico, qué historia increíble. Y la verdad que en mi imaginario yo siempre identifico la Sangiovese con Magnus, con ustedes, es la verdad. Porque creo que plasma tanto esa historia que acabas de contar y la esencia, digamos, lo que a mí me llega como sommelier y como consumidora de vino. Lo que sí, hay algo que en algún momento, no me acuerdo cuál de los jefes aquí presentes me decía, me dice mami, nosotros no vamos, bueno, no mami, Liz, vamos, no vamos con el vino que el público te exige, el vino tendencia, ¿no? Vinos frutales, frescos, casi del año, más fáciles de beber. Nosotros tenemos un estilo, nosotros somos de vinos tradicionales, de estructuras fuertes, de alcoholes más marcados, tenemos nuestra identidad. Exacto. Que no es el vino joven. Exacto. Cada uno tiene su estilo, cada uno tiene excelentes vinos, todas las bodegas, unos de un estilo, otros de otro, pero lo que sí nos puede diferenciar es dos cosas. Uno, que vinificamos solo nuestras uvas, no compramos a terceros, y la otra cosa es que tenemos nuestro estilo de vinos clásicos, tradicionales. Exacto. De elaboración plenamente clásica, la que siempre se ha hecho, donde nosotros potenciamos ese envejecimiento, esa contextura que no es justamente el vino del año. Exacto. Eso lo valoro mucho de la bodega. Y ya para ir un poquito terminando nuestra conversación, ¿qué es lo que proyectan a futuro como bodega? ¿Qué se viene en las próximas gestiones? Yo hago los vinos. Ahí no. ¿Qué se proyecta? Bueno, para mí, antes de responder eso, es una cosa muy importante de que vino un chico que nos hizo también una entrevista, y estábamos hablando y nos decía, ¿cómo los ven los vinos bolivianos a comparación del resto del mundo? Entonces, yo pensaba antes de responder y le digo, para mí, los vinos bolivianos estamos en un buen camino. No nos tenemos que achicar, obviamente, con la competencia más cercana, pero no parecida, que es Chile-Argentina. Somos distintos, somos poderosos y nos podemos mostrar al mundo como lo que somos. Exacto. Vinos de altura, vinos bolivianos. Y cómo lo vemos nosotros, es mostrar nuestro estilo, que dijeron Imami y Gerardo, mostrando y llevando, queriendo llegar a más países del mundo con eso. Obviamente ya tenemos consolidadas nuestras importaciones a Estados Unidos, Alemania, ahora con la ProWine, de hace unos días nos ha ido muy bien, esperamos que tengamos también respuestas, pero es más que todo llevar el nombre tanto de Magnus, pero lo más importante, llevar el nombre de Bolivia al mundo. Excelente. Bueno, brindemos por eso, ¿no? Bien, bien. Salud. 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 Salud, salud. Salud. Salud.